Hay un punto que a diferencia de los que fuimos electos en la toma de protesta no se dijo que es que la ciudadanía se los demanda y es por la única razón que en la areca que acabamos de cumplir no se hace, pero déjenme decirles algo, por supuesto que nos lo van a demandar a todos.